Creo que todos pensamos que Mikel Arteta está haciendo las cosas bastante bien en el Arsenal pero creo que también todos vamos a coincidir en que el Club Gunner debe reforzar ciertas zonas muy concretas y también muy determinantes del campo o al final la historia se repetirá. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. En las últimas semanas sois muchos los que me habéis pedido que haga este vídeo sobre las zonas que tiene que reforzar el Arsenal de cara a la temporada que viene. Es un vídeo complicado y aunque cuento con la ayuda del artículo que me han pasado los amigos de OneFootball con tres fichajes que podría realizar el conjunto Gunner yo he querido invitar a mi buen amigo Héctor Pérez porque realmente Héctor lo que se viene por delante es complejo. Bienvenido al canal. Muchas gracias Quintana, bueno un placer estar aquí y es complejo y Arteta yo creo que tiene mucho trabajo detrás sobre todo después del varapalo que ha supuesto lo de Unai Emery, por qué no decirlo así y como dices tiene mucha amiga el equipo y tiene mucha amiga también el mercado que tienen que afrontar en el futuro. Totalmente porque al final hay pocas similitudes entre el Unai Emery entrenador y lo que imaginamos que es Miquel Arteta como entrenador que hay muchos supuestos porque realmente como primer técnico le llevamos viendo muy poquitos meses. En todo caso, ¿cómo valoras estos primeros meses esta primera etapa de Miquel Arteta? No tanto a nivel de resultados o competitivo porque al final esta temporada es para lo que es, para iniciar un nuevo proyecto sino más bien precisamente para eso, para el corto medio plazo si crees que ha activado a ciertos futbolistas, ha sacado a determinados jugadores, determinados talentos jóvenes que pueden sumar. ¿Cómo lo valoras? Pues yo valoraría un poco el trabajo de Miquel Arteta como positivo en el Arsenal porque al final venimos de Unai Emery que para mí su primer año, el primer año de Unai Emery fue muy bueno en el Arsenal, fue muy positivo porque reactivó al equipo bastante bien, hizo otra vez que compitieran en Europa llegando a la final aunque perdieran contra el Chelsea y hace poco Unai Emery dijo en una entrevista en un diario inglés ahora mismo no recuerdo cuál es, que si había sido un buen año, que le había notado una mejora que la afición también, pues le había gustado, pero luego sí es verdad que inició la segunda temporada no inició bien el equipo, tuvieron los problemas con Ozil, etc. Y bueno, yo ha llegado Miquel Arteta que pienso que es un jugador que ya se le veían maneras de entrenador cuando está sobre el campo, hay algunos jugadores que son así y me parece positivo porque ha reactivado a piezas como David Luiz, por ejemplo, está tirando de ceballos en los últimos partidos justo antes del parón en la delantera hay mucha juventud y aún con el reposicionamiento de Aubameyang en banda pues también por qué no está consiguiendo que el equipo sea más efectivo arriba y si es verdad que es un trabajo a medio o largo plazo como bien has dicho tú pero lo que está haciendo Miquel Arteta y yo creo que sobre todo lo que pinta que puede hacer es importante porque es un entrenador y estoy seguro que estarás de acuerdo del que siempre se ha hablado muy bien, pues lo bien, falga la redundancia ya que trabaja con los jugadores jóvenes como con Sterling que siempre se ha dicho llega al Arsenal y los jugadores jóvenes pues como no y él ya lo ha dicho también en alguna ocasión están teniendo mucha importancia y mucho peso Precisamente por eso hemos tenido, bueno, con el Arsenal hay muchas zonas posibles para reforzar pero por ejemplo el lateral izquierdo ha quedado un poquito más resuelto el tema del punta también, hay determinados espacios que poco a poco Miquel Arteta ha acabado llenando pero aún así hay tres zonas donde tú y yo hemos coincidido que el club ganar tiene que hacer un esfuerzo porque si no es que su potencial, su nivel, su competitividad va a quedar techado un poquito a medio camino y no vas a poder competir no ya con Liverpool o City sino creo que tampoco con un Tottenham, con un Arsenal o sea con un Arsenal no, con un Manchester United o con un Chelsea, yo creo que ese es el reto al menos para la próxima temporada. Hemos dicho tanto tú como yo el tema evidente del centro de la defensa nos vamos a quedar solo con uno contando con Saliba pero realmente si llegase otro segundo no pasaría nada luego también la zona del centro del campo y luego por último el tema de un hombre, un efectivo en zona de tres cuartos que yo creo que este es el perfil que admite más matices, más cambios pero que también puede ser muy importante. En todo caso vamos a comenzar por el centro de la defensa con un reto importante porque William Saliba tiene, a veces lo digo Saliba y otra Saliba que me estoy dando cuenta que estoy cambiando el acento pero bueno que Andrés Enrubia me perdone el caso es que el chico del San Etienne tiene muchísimo futuro, creo que ya tiene nivel para ser titular en el Arsenal pero claro si pensamos en otro refuerzo joven además del de Saliba a lo mejor se juntan en la defensa del Arsenal dos chicos sub-23 sin experiencia en la Premier, sin prácticamente poso competitivo y aunque tengan mucho talento y mucho potencial pues puede ser ese un problema Héctor Sí, al final al hablar de un central joven sobre todo en un equipo que lleva tantos años teniendo una posición tan delicada como es la del centro de la defensa, te encuentras un poco ese interrogante de cómo rendirá llegar al equipo y seguirá rendiendo como lo está haciendo en Francia, llegar al equipo y rendirá peor es un poco incógnita y si es verdad que cuando piensas en refuerzos para el Arsenal lo primero que te puede venir son jugadores jóvenes porque necesita el equipo revitalizar el centro de la defensa necesita el equipo pues yo creo que un golpe de efecto, incluso hay veces que yo veo partidos y pienso el Arsenal en el centro de la defensa a veces le beneficiaría incluso vender a todos los centrales que tienen centrar a todos los centrales que puedan para reemplazarlos y como plantear algo distinto porque es verdad que aunque los jugadores al final pasan por picos es complicado plantear una defensa muy segura a medio o largo plazo con lo que hay actualmente a mí me gusta mucho Saliba, lo poco que le he visto, o Saliba, yo tampoco sé muy bien y justo cuando me planteaste hacer el vídeo no sabía muy bien cómo poder pronunciarlo que nos lo dirá seguro el amigo Andrés, pero sí es verdad que se me vinieron al principio nombres jóvenes pero al final también es verdad que tener un central no tanto como veterano pero sí que ronde los 27-30 años que sea más experimentado de más generalidad eso es en fútbol inglés por ejemplo me vino algún nombre como Lewis Dunk, Tarkowski también del Barley me parecen centrales que si es verdad que en un principio igual piensas pues no son centrales para el Arsenal pero son centrales que han estado dando muy buenos años sobre todo estas últimas temporadas en el fútbol inglés que están además pues siendo convocados para la selección y que como no pues llegar un central muy joven de una liga que es distinta aunque sea pues muy física y con mucho talento como es la francesa puede ayudar porque al final todo esto es un proceso en el cual plantear nombres está muy bien fichar jugadores jóvenes está muy bien pero al final también buscas un rendimiento que te pueda durar a medio largo plazo y te sirva para el colectivo sobre todo porque es que el riesgo que corres con dos chicos jóvenes es no potenciar a ninguno no cumplir a ninguno y perder a los dos no es ese ese es el tema por eso los nombres que has dado sobre todo lewis dan que a mí es el que más me gusta me parece que tendría muchísimo sentido al final yo creo que lo que debería intentar el arsenal es seguir la estrategia manchester united liverpool que pasa que es una estrategia muy costosa me refiero a fichar a un central de muchas garantías de mucha jerarquía muy líder con mucha personalidad como harry mcguire como virgil van dyke cada uno en su nivel y que mejoran a sus parejas no que es básicamente lo que ha hecho van dyke con lobren con joe gómez con matic y también mcguire con con lindelov sobre todo eso como parece un poco complicado creo que no está exactamente al alcance del arsenal igual se puede cubrir por la vía como dices de la experiencia competitiva en la premier que tienen tarkovsky y lewis dan y si no por el potencial más puro que yo creo que es el nombre de dayot upamecano o sea en este sentido creo que upamecano es un central que va a ser de equipo champions de equipo incluso ganador candidato a ganar la copa de europa permanentemente pero a lo mejor ahora puedes acceder a él por menos precio que otros siendo casi igual de bueno no sé cuánto puede costar upamecano 40 50 millones pero es que es como está el mercado de los zagueros en estos momentos y sí que me lo creo a él como líder teniendo a saliva al lado los dos diestros seguramente saliva podría ir al lado izquierdo porque ha jugado en los dos perfiles y a partir de ahí crecer si no también estábamos comentando tú y yo off the record los nombres de christopher hagger desde el celtic de glasgow rugani una y núñez son nombres que están bien pero yo al que más me creo como líder es oa lewis dan por la vía inglesa o la vía del futuro por upamecano si yo compro completamente eso que dices de si no puedes fichar un jugador que tenga una determinada experiencia en el fútbol inglés o en la premier league fichar un jugador con mucho potencial que aunque sea joven ya haya demostrado de alguna manera en los años que ha competido pues ese ese pozo de veteranía aunque sea muy joven que te pueda ayudar y también ese potencial que incluso pues en una venta futura podría solventar te fichar y reemplazarlo con otro futbolista como ides al final a mí obviamente pues me parece también y comparto contigo que la mejor solución es pues intentar encontrar un banda y intentar encontrar un maguire que pueda pues reforzarte la defensa y ampliar pues un poco el nivel de todos porque al final quien se iba a imaginar por ejemplo que la llegada de banda iba a suponer que lo brenda alguna manera aunque es el más criticado pues levantará también su rendimiento que matic tuviera unos picos de rendimiento buenísimos incluso los laterales sector porque al final un centro eso afecta a los laterales yo creo que por eso es la figura que más cuesta y la que más se me acerca en ese perfil es upamecano que sigue costando una pasta pero ya no son 70 80 millones me parece desde fuera pues si yo también lo comparto además ahora pienso que con todo lo que está pasando nos vamos a enfrentar un mercado que es muy incierto que si es verdad que upamecano justamente estas últimas semanas está sonando mucho para el real madrid para equipos más grandes ese ya creo que también se ha unido un poco a esa puja pero si es verdad con central físicamente muy potente que tiene además pues un técnicamente es bastante bueno y superior superior a los jugadores de soda puede venir muy bien porque además arteta es un entrenador que desde atrás se está ponderando una un intento por lo menos de salida de balón en corto que pueda hacer avanzar al equipo y si no lo estamos viendo también no lo hemos visto con david luis que uno de los dos centrales en el arsenal con arteta tiene que tener un desplazamiento muy importante para poder mandar luego esos envíos pues a la caseta martinelli agua mellán saca cuando se va hacia arriba nicolás pp pues yo preocupa mecano sería el nombre que más me cuadraría y es verdad que el arsenal en estos últimos mercados por ejemplo arrugani sí que lo ha intentado y ha tenido un tiradilla floja constante en el último mercado de verano por ejemplo parecía que lo iban a fichar cedido en el último momento pues resulta que el jugador no no llegaba al acuerdo que se pretende al todo y muy arsenal muy arsenal y más en los últimos años y al final pues el equipo se tuvo que reforzar con david luis que david luis al final es un central que tiene sus pros y sus contras incluso en un contexto en el cual pues parece que puede ser como la guinda del pastel de la catastro totalmente totalmente creo que con david luis y con el arsenal si algo puede salir mal va a salir mal es como comprar todos los décimos de la lotería al final te va a terminar tocando por eso es lo que decimos si hay mucho dinero y upamecano quiere y el leipzig quieren que ese es otro tema porque claro no sé si ahora mismo el arsenal está por encima del leipzig a nivel competitivo esa sería una muy buena pregunta igual no igualmente a nivel histórico sí evidente pero a nivel actual no pero si fuese o se fuese factible si hubiese esa posibilidad es el nombre que más nos encaja si no creemos que la vía inglesa es la que te puede permitir competir mejor a corto plazo y ya en el medio y en el largo seguir invirtiendo en otros nombres vamos a pasar al centro del campo héctor porque también este es un tema con debate con y con complicaciones con complicaciones vamos a dejarlo ahí tu héctor cómo dibujas al arsenal de centro del campo hacia adelante con qué esquema con qué futbolistas crees que más o menos michael arteta más allá de fichajes va a contar sí o sí hay que tener en cuenta que desde la llegada de michael arteta aunque ha ido probando alguna cosa si es verdad que el sistema que más ha implementado que más ha probado ha sido el 14231 se intenta potenciar mucho a dos medios centros sí que es verdad que al final pues obviamente el arsenal lo piensa si tiene a torreira pero torreira bueno no está en su mejor temporada con ningún jugador del arsenal prácticamente está en su mejor temporada entonces tiene que buscar un poco ese equilibrio ha probado mucho por ejemplo con benduzzi juntándolo con torreira con saca también por ejemplo desde la vuelta de ceballos ha tenido mucha importancia y le ha puesto pues como prácticamente medio centro más retrasado por decirlo de alguna manera es más justamente cuando llegó la cuarentena fue una de las cosas que me apetecía mucho ver y ver también en cuanto a datos y es que ceballos estaba siendo pues como decirlo por ser un jorginho en el arsenal un regista un regista totalmente totalmente no con la incidencia posiblemente que tiene con el balón pero sí en cuanto a movimientos apoyos como condensar todo ese primer pase que da la defensa al centro campista y luego para mí para mí ese es el concepto héctor que quería que ceballos fuese el encargado de sacar el balón jugado de digamos trasladar al equipo junto para luego poder emplear ese juego de posición que entendemos que quiere practicar el arsenal con arteta si al final para mí no ha rendido mal ceballos en ese tramo cortito que hemos visto estos últimos partidos antes del parón pero sí que es verdad que es un jugador que para mí siempre si tiene que rendir en alguna posición en el centro del campo es como interior que le he visto más como un futbolista que te da mucho cerca del área aunque puede intervenir más atrás y al final también saca al final ahí como ese desequilibrio de dónde le pones qué tipo de futbolista es le dejas llegar pero también quieres que te dé ese primer pase porque es un jugador que desplaza muy bien el balón pero claro si le pones atrás y creo que se ha visto mucho saca es un futbolista al que el ritmo y cuando le presionan le consume rápidamente porque no rápido yo sinceramente héctor creo que granís saca es un futbolista anticompetitivo para la élite para este contexto necesita un equipo que le proteja mucho la selección suiza con gesfield le protegía mucho le permitía sacar el balón jugado desplazamientos en largo creo que este arsenal no se puede permitir ya granís saca creo que ceballos está cedido y aunque volviese a mí me gustaría verle más en en la gestión y aceleración en el segundo y tercer pase que recordar que por ejemplo en españa sub 21 el medio centro de la marroca el interior de base a cuadra fabián y el media punta era dani ceballos a mí me gusta verle más en esa en esa zona ya en campo rival y por tanto lo que hace falta héctor seguramente al lado de torreira o al lado de gendushi sea un medio centro que del primer pase es decir como ha sonado tantísimo un thomas party en este sentido thomas encajaría a las mil maravillas no sólo por perfil sino porque evidentemente creo que todos pensamos que el nivel ahora mismo de thomas party es superior incluso bastante superior al de la media que viene teniendo el arsenal si uno piensa actualmente en thomas party piensa que su nivel es una locura y además no es un jugador que incluso siendo muy bueno técnicamente incluso haciendo pues conducciones muy buenas llegando incluso hasta que a veces la gente no suele destacar mucho todos esos aspectos y todo ese buen pase y rango de pase porque tiene buen rango de pase que tiene para mí y bueno yo creo que prácticamente para cualquier equipo tener a thomas party hoy sería un lujo sería totalmente pues prácticamente necesario y al final es un jugador que encaja muy bien porque como dices si el arsenal quiere plantear un centro del campo potente torreira me en un principio me parece indiscutible si puedes juntarlos porque a torreira le hemos visto muy poco yo creo en ese rol que sí es verdad que es pues pienso que es el mejor en el equipo y puede ser el mejor uno de los mejores incluso en el futuro que es como centrocampista pues más retrasado incluso no teniendo esa esa importancia en el primer pase pero sí cuando tiene que cubrir espaldas tiene que abarcar terreno pues conseguir más bien yo creo que al final el arsenal se encamina tiene un perfil como torreira que es muy mixto que no es ni un interior ni un medio centro por eso la idea del doble pivote me parece que está bien tirada y tomás party que es un jugador de primer pase más allá de que luego tenga despliegue que tenga también incidencia en campo rival es que me parece perfecto para complementarlo otro tema es el tema del precio que el atlético de madrid esté dispuesto que tomás esté dispuesto porque ahora mismo el atleti también está a otro nivel competitivo respecto al arsenal totalmente pero si tenemos que dibujar un perfil por si no es tomás party ir a por algo parecido es ese no un jugador que del primer pase que tenga rango de pase que pueda cambiar de orientación que acelere y que permita que a los jugadores de más ataque o de más talento no se le pidan cosas hasta que llegamos a tres cuartos no porque si no cuando no puedes dar bien el primer pase o el segundo lo que haces es retrasar a tu media punta a tu extremo y si les tienes atrás no les tienes arriba y por tanto ahí se complica un poquito la cosa yo creo que el nombre de tomás es que cae de cajón y si no es él tendría que ser algo parecido de hecho hombre es que el tema del central urge pero si no para mí sería primero tomás party y luego y luego los demás y ya por último la tercera zona creo que tú y yo estamos de acuerdo que es la menos importante porque al final el arsenal tiene tiene efectivos y tiene futbolistas de futuro mismamente como como marcinelli pp acaba de llegar hay que darle tiempo y es muy joven es una gran inversión oa median sigue ofreciendo muchísimo nivel incluso la caseta que ha quedado desplazado por por en quita pues evidentemente hay que hay que contar con él vamos a ver qué pasa en este mercado sí que es verdad que da la sensación de que falta una pieza no esa pieza que pueda relevar a mesutocil y que digamos que aporte un poquito de calidad de pausa de sentido entre tanto velocista yo creo que tiramos el tema del refuerzo por ese perfil más que por la zona en concreto si al final el arsenal necesita en tres cuartos de campo un futbolista que como dices pueda mezclar un poco pues tanto la banda como centrando un poco la posición al final también vemos que las últimas temporadas o incluso desde que llegó prácticamente al arsenal oscil ha sido un futbolista muy demandado a la hora de subir el balón que ha tenido que retrasar mucho la posición creo que fue con bengar en el último tramo de la carrera en el arsenal pues tuvo que jugar prácticamente como si fuera un centrocampista y pierdes prácticamente pues todo lo que te puede dar o cil que es ese último pase ese buscar la espalda a los centrocampistas rivales y como dices a mí me parecería sobre todo esencial teniendo en cuenta que el arsenal tiene muy buen presente futuro porque no decirlo como has dicho tú pues te saca es un jugador que ha jugado en el lateral izquierdo por urgencia pero por norma general y juega como extremos eso es que martinelli también ha tenido un impacto pues impresionante jugando desde la banda o como delantero y a para median que está jugando a la izquierda pero a mí me parece que con abame ya en la izquierda pierdes un poco también en la delantera porque al final le le pides un esfuerzo defensivo que luego te puede restar en ataque pero luego también es verdad que te da lo que lo que es su complementariedad con la caseta que es muy buena pero yo ficharía un jugador para para la banda izquierda porque me parece que jugar desde la banda teniendo en cuenta carteta está buscando laterales muy profundos o carrileros cuando juegan que llegan muy bien a línea de fondo incluso que tienen cierta libertad para poder encarar que pueda mezclar desde la banda hacia adentro y sobre todo encontrando acil me parecería esencial y me parecería muy importante totalmente aquí es es la opción que se abre o un jugador de media punta si confías en ovame ya en el lado izquierdo o un jugador de banda si confías más a meso en mesutocil como media punta es un poquito es el reto que se plantea yo creo que hay dos nombres por encima de todo para para explicar esto bueno en los amigos de one football me comentaban el nombre de playa que es un jugador muy interesante y que podría ser muy arsenal pero es que creo que ya tiene suficientes balas que lo que necesita es otra cosa por eso tú aportabas el nombre de julian drasler para el extremo izquierdo y yo aportaba el nombre de calvin stengs el mito calvin steng de este canal para la media punta al final aunque sean posiciones diferentes creo que vienen a complementar ataques más o menos parecidos y ya digo depende de si te fías más o donde quieres invertir con ovame ya y también de si te fías en mesutocil para la próxima temporada eso es a mí me parece muy importante justamente eso que planteas el arsenal en su ataque que quiere plantear una obame ya más delantero o una obame ya que llegue desde la banda hacia zona de remate luego a partir de ahí pues obviamente tienes que fichar justamente hablábamos antes de grabar pues que drasle bueno lo comentabas tú y yo estaba de acuerdo darle es un jugador que hace unos años sonó para el arsenal cuando se fue al psg eso no para muchos más equipos y parece como que se está quedando un poco en el olvido cuando al final tiene 26 años aún que se le puede sacar que acuérdate que es un héctor acuérdate esa ida ante el real madrid creo que es ante danilo que vuelve loquísimo le gana 2-0 el uosburgo que era un equipo muy limitado pero es que tenía drasle arriba ese era un jugador destinado a marcar diferencias en el psg claro te llega en bapé está de maría neymar y cardí camani no tienes minutos pero pero yo creo que es un jugador muy recuperable y que precisamente el hecho de que se haya devaluado por no haber tenido muchos minutos le puede permitir al arsenal entrar en su puja cuando en otras situaciones igual no podía pagar lo que lo que pueden pedir por podrás leer eso es al final rompe también un poco con con unos fichajes que muchas veces las al arsenal pues le pueden perjudicar que son fichajes jóvenes que son apuestas porque este jugador yo pienso que al final si lo fichas poca gente no pensaría que es un jugador ya hecho un jugador pues para aportar en el momento es verdad que luego por lo que haya jugado en el psg pues puede llegar mejor o peor es un jugador que te podría aportar desde un primer momento y luego también pues es importante que es un jugador que pienso que puede jugar en la banda e incluso podría jugar si se terciera pues en la media punta es un jugador muy completo que incluso pues ahora mismo no sé si es tuchel el que le ha utilizado en el centro del campo jugando como interior pero en el psg lo hemos visto el año pasado y eso es y es una locura y es lo que digo si te vas unos años atrás mirar las estadísticas que tenías o incluso es alguna actuación como la del bernabéu es un jugador con muchísimo potencial un jugador que hoy en día pues prácticamente todo el mundo habría imaginado como titular en alemania y un jugador que si quieres aprovechar en cierta manera teniendo en cuenta la exigencia del mercado actual y lo que pueden querer los jugadores respecto al futuro puedes encontrarte pues con esa opción de mercado que yo pienso que es totalmente irrechatable totalmente totalmente si el arsenal tiene dinero para pagarlo a mí me parece que encaja de cajón que que le da cosas diferentes al arsenal a michael arteta que encaja a nivel posicional calvin stentz para mí es un perfil un poquito más pausado que ya sabes que me encantaría ver en el arsenal aunque de momento estoy muy contento con cómo está en la en el azeta evidentemente con el amigo boado y compañía pero con idrisi pero pero bueno yo creo que el nombre de trasladar está muy bien tirado y que ya digo que al final ese upamecano tomas party julian drasler aunque sea a nivel de perfiles tiene muchísimo sentido para darle a michael arteta más herramientas más recursos para que pueda seguir trabajando y para que pueda sacar el máximo posible del resto de piezas porque yo creo que el arsenal tiene jugadores de mucho talento pero que faltan digamos determinados puentes que terminen uniendo esas islas de talento que muchas veces son pepe obamellán torreira saca bellerín y compañía así que vamos a ver qué pasa en este verano porque el arsenal tiene trabajo no sabemos si tiene dinero pero trabajo tiene un rato largo y a ver cómo lo termina solucionando muchísimas gracias sector por habernos ofrecido tu visión y tu conocimiento muchas gracias a ti quintana y ha sido un placer estar aquí el placer ha sido mío chicos y chicas si queréis seguir a éctor pérez en twitter lo tenéis muy fácil lo dejo aquí el enlace en la cajita de descripción pero aún así es éctor pérez p y ahí encontraréis sobre todo información de la premia vicky del arsenal detalladita muy bien explicadita y muy analítica por eso quería invitar a éctor al canal porque ya tocaba y nada ya me despido muchísimas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo si queréis comentar algo más ya sabéis tenéis aquí la cajita de comentarios tenéis el botón de like y por supuesto no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita porque aquí en diario de un periodista deportivo gracias amigos como héctor pérez y a futbolistas como calvin stentz que de una manera u otra siempre entra en el canal el fútbol nunca se acaba